¡Hola Codomitas! Hoy venimos a hablaros de la importancia del transporte público. ¿Alguna vez has parado a pensar cuántas veces te desplazas al día? Y aunque cerca de las ciudades encontramos mayor número de recursos, muchas veces nos desplazamos fuera para estudiar o trabajar, y esto conlleva un montón de misión. Para realizar este desplazamiento se despliegan ante nosotros un abanico de posibilidades, el metro, el coche privado, taxis, autobuses o bicicleta. El problema es que no siempre podemos elegir el mejor tipo de transporte para el medioambiente. ¡Pero dentro de nuestras posibilidades podemos hacer que el impacto sea menor! Si vas en coche privado, intenta buscar a alguien que viva cerca de ti y compartir el vehículo. Investiga sobre los tipos de transporte público que tienes a tu disposición. Y apoya las decisiones llegadas a la mejora del transporte público como son. Mejorarse la frecuencia. Modernizar las infraestructuras. Mejorar la accesibilidad para personas con problemas de movilidad. Implantar herramientas informativas. Mantener las instalaciones en las condiciones óptimas para garantizar su funcionamiento. Y te preguntarás, ¿invertir tanto en la mejora del transporte no subirá mucho los precios? Pues la realidad es que no, porque al aumentar la calidad y seguridad en los vehículos, disminuye el gasto en el mantenimiento y aumenta el número de los viajeros. Se estima que la contaminación producida por un autobús es la equivalente a 50 coches. ¿Os imagináis que hubiese solo un carril para estos autobuses? Según la EMA, el 13% de los contaminantes de los países de la Unión Europea son ocasionados por el transporte. Pero no desesperéis, codamitas. También es cierto que el uso de la bicicleta y las iniciativas para compartir coche están en aumento. Así, dentro de las ciudades con mejor movilidad en transporte público, destacan Hong Kong, Zúrich, París, Seúl y Praga. Para encontrar una ciudad española hay que ir hasta el puesto 20, donde se encuentra Barcelona. Para terminar, os dejamos unos datos curiosos sobre el transporte público. La primera ciudad en integrar el transporte de metro y autobús en uno solo, llamado Metrobús, creando carriles únicos para los autobuses, fue Curitiba en Brasil. En Medellín, Colombia, además del metro y el tranvía, encontramos el MetroCable, que es un sistema de transporte parecido al teleférico. También en Medellín se encuentran sistemas de cambio de botellas de plástico, cristal o latas por billetes de metro. Desde París se puso en marcha una iniciativa que premia a los trabajadores que van en bici. En Ginebra, Suiza, es gratuito el desplazamiento desde el aeropuerto. Además, en hoteles y albergues puedes conseguir billetes de transporte. Así que codamitas, usar el transporte público para ayudar a reducir la contaminación. Y ya sabéis, si os ha gustado, dale a like y suscríbete. Y dale a la campanita. Y te preguntarás... ¿Qué me preguntaré? Yo creo que ya estaría, ¿no? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.